ya hablamos sobre cómo estuvo el evento el día de ayer de la doctora Claudia ahora vamos a hablar sobre otro tipo de datos lo que estuvo detrás del evento creo que lo más marcado lo más visible fue el regreso de parte de Marcelo Ebrard pero hubo otro personaje que a pesar de que está vamos a decirlo así dentro del equipo de la doctora Claudia no había estado presente en eventos multitudinarios desde hace varias semanas hablamos del secretario de gobernación el tabasqueño Adán Augusto López Hernández que el día de ayer también se suma de nuevo al equipo de la doctora Claudia con todo cerrando filas y hay varios datos importantes de los que vamos a tocar primero vamos a ver cómo llegó el día de ayer Adán ahí igual al templete incluso bastante antes que los demás mi elección es Claudia hoy con alegría le abrazan mexicanos y mexicanas porque gozarán junto a Claudia más justicia y más democracia con Sheinbaum más las mujeres empoderadas los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada bueno ahí estaba llegando Adán Augusto al templete y hubo varias fotos varias postales atrás de la doctora Claudia durante todo el discurso un personaje que se vio pues hay más que dos dos personajes incluso que se vieron más que todos por la toma que se tenía que eso es repito los que piensan que hay casualidades en política no le entienden a la política de fondo estaba Omar García Harfuch y estaba también Ernestina Godoy a dónde va Harfuch y Godoy al Senado de la República Harfuch es un hecho y Godoy bastante probable bastante muy probable y quién será el machuchón en el Senado es una gran pregunta porque entonces pues hay grupos fuertes y creo que el Senado de la República va a estar repleto de estas figuras muy poderosas del lado de la 4T pero también del lado de la oposición algunos más que otros digo van a estar los dirigentes de los partidos del lado del Senado vamos a ver qué papel desempeñan digo sinceramente no espero mucho de Marco Cortés verdad es bastante brutito pero de los demás puede que hagan planta en cara y se necesita un equipo sólido en el Senado después de pues prácticamente poder dar por hecho que este arroz ya se coció vámonos por el plan C vamos a ver esta foto que comparte el güero Velasco el día de ayer con Adán en medio entre el güero y Harfuch el güero yo creo que va a terminar tener una un lugarcito en el gabinete la doctora Claudia a lo mejor secretaría del medio ambiente o algo por el estilo podría ser y estos dos Harfuch y Adán estarán en el Senado de la República vamos a ver qué decían los medios el día de hoy porque hay algo muy claro Adán Augusto llega a todo pronóstico porque muchos querían ver creo que ese es el gran error que hay que tener mucho cuidado quieren ver que todos los que perdieron estén derrotados no pulverizados no ya perdiste la precandidatura estás en la lona nadie más te va a volver a ver y si algo demostró Morena es que no porque porque restar estos liderazgos le resta poder al partido y si algo necesita el partido ahorita es unidad y tener a todos sus poderíos firmes Monreal nos podrá caer mal a todos pero siempre se dijo aquí desde hace años Monreal es un cabrón como operador político lo sabe hacer sabe negociar Marcelo Ebrard bueno teníamos una mejor imagen de él la verdad la ha regado mucho yo pensé y siempre lo consideré incluso por ahí tengo un vídeo es que empezó mal Marcelo cuando fui a ver a Marcelo y nos cerraron la puerta en la cara que fue penoso yo lo dije es un gran líder es un gran político aún allá afuera porque así se consideraba si tú preguntabas por Marcelo decías no Marcelo es un chingón podrás tener tus reservas también decías no pues Marcelo si es medio fifí a lo mejor esto o el otro le gustan mucho los relojes caros se va bueno es muy fresita órale va te lo compro pero siempre dijimos Marcelo es un chingón dejó mucho que deber se vio verde sinceramente curioso el que más experimentado se veía se vio verde pero Adán mostró fortalezas Adán mostró que sabe hacer política y va a estar prácticamente controlando el senado de la república porque si creen que Marcelo Ebrard va a controlar el senado están muy equivocados no le van a dar el control del senado a Marcelo Ebrard ni de cerca bueno Adán llega con un equipo muy fuerte y sólido y lo dicen los medios de comunicación chayoteros incluso llega junto con su hermana a crear una un grupo importante ahí es decir para los que creían que ya Adán ya fue no 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 se lo van a tener que comer con papas todo el sexenio vamos a ver que no y el que parece que está en la placidez y es Adán Augusto López él iba muy tranquilo por cierto gracias por el saludo Adán regreso saludos saludos a Adán Augusto López pero él sí 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 tranquilo le entregaron su gafete a pie de valla hay gracias es que creo que el mío me lo robaron como estado Adán bien unos días de vacaciones me tomé no yo más bien creo que unas semanas pues vea cuántos kilos después saludando él dijo sí 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 y si subió la verdad es que sí un poco pero pero era cuidadosísimo de su de su este pero la verdad es que yo yo creo que él está en una posición en la que ya tiene un un capital y tiene una experiencia que dar capital y sí 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 dónde va donde sea que lo ponga ese capital por qué lo va a cambiar tuvimos un montón de semanas hablando de que muchas de las cosas que sucedían en Tabasco era para la intervención del propio Adán Augusto sin que fuera ya ni siquiera secretario de gobernación es decir ahí hay una presencia en un estado clave o importante digamos para la cuarta transformación él ayer caminaba como el que está seguro de lo que tiene que hacer y está seguro de lo que va a obtener sin más y los demás pues extras sí 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 son extras y empujando fuerte para poder salir en la foto y sí sí incluidos varios de los que fueron contendientes y son ellos son extras caminaban hasta el espacio para que les pide no faltan varios ya no digo los por eso fueron seis faltan tres sí y otros que estaban ahí también en el algún otro que estaba en el presidio creo que más bien en calidad de de acompañamiento pero bueno buen acto de Claudia Sheinbaum interesante el el discurso interesante órale no escuchando a Ciro hablando bien de Adán escuchando a Ciro hablando bien de Claudia bueno pues ahí vemos cómo pues sí ya se dieron cuenta que la gelatina no más ya no levantó y a ver si van a aguantar otros cuánto seis años y el que queda siete de gobierno morenista en los que estén madreando y diciendo mentiras una y otra vez o si no alineándose porque no es el objetivo que llegue Ciro Gómez ley va a aplaudirle a Claudia no para nada jamás ha sido ese lo que pide el presidente simplemente pues ya no poquito una tregua a tanta mentira que de verdad se han vuelto prácticamente un certificado si lo escuchas con Ciro con Loredo con Dóriga da por hecho que es falso es triste pero vamos a ver vamos a ver cómo trabajan este próximo sexenio con más de la contento o